Son las últimas víctimas de la sexta masacre en Colombia en lo que va de año, según el Observatorio Indepaz. Varios sicarios llegaron a una vivienda en el Valle del Cauca, donde se encontraban un grupo de jóvenes y abrieron fuego. Lo que conocemos y lo que la señora madre nos ha dicho, ella estuvo con ellos hasta minutos antes, y cuando eso empezó a escuchar la balacera, que efectivamente ellos llegan preguntando por el hijo del patrón. Es lo único que conocemos de las versiones que hay. Numerosas bandas y grupos armados se disputan las rutas del narcotráfico y los campos de coca y marihuana en esta zona, situada en el sudoeste del país, junto a la ciudad de Cali. Pese al acuerdo con las FARC, Colombia sigue teniendo un problema de violencia. En 2020, Indepaz registró casi 400 asesinatos, una gran parte de líderes sociales. Una violencia que tiene raíces profundas. Los intereses de la política, las guerrillas o los paramilitares persisten pese a que hayan mudado de piel o de forma organizativa. El regreso al país de Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón o El Señor de la Sierra, recuerda el terror sistemático de los años 90. Giraldo fue responsable en el departamento de Magdalena de uno de los grupos paramilitares que enfrentaron a las FARC. En el momento de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, facilitó la investigación en el escándalo de la parapolítica que llevó a la cárcel a decenas de congresistas. Habían pactado crímenes con estos escuadrones paramilitares. Ahora, Giraldo regresa deportado y con penas pendientes. Debe responder en nuestro país por delitos relacionados con masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos, secuestros, amenazas y accesos cargales violentos contra personas protegidas. Ha habido depredador sexual, sus crímenes han podido ser documentados con el testimonio de muchas mujeres a la organización Red de Mujeres de Magdalena. Ahora temen su regreso. Su reinado del terror tiene aún cuentas pendientes con la justicia colombiana.